Con la controversia que es el comienzo del campeonato en la Liga de Punilla, referido, según dicen los delegados, a la problemática social, económica, a la hora de poder realizarse los carnés, de poder realizarse los carnés de revisión médica y los carnés que habilitan a los jugadores a disputar la Liga de Punilla, en un principio está pautada para este fin de semana, 23 y 24, el comienzo 23 para la formativa, 24 para la primera división, pero bueno, ya lleva la tercera suspensión, postergación consecutiva, porque había sido programada para el 3, en principio para el 3 de abril, después se pasó para el 17, que tendría que haber sido el domingo pasado, y ahora se volvió a postergar para el día 24. Maxi, ¿esto tiene que ver específicamente con lo administrativo? ¿No hay otras cuestiones de fondo? Es lo que esgrimen los delegados. Inclusive, el martes anterior, que fue la reunión de la Liga, allí se reunieron los delegados y la votación, por lo que me dicen, salió 11 a 9, con lo cual me dicen de la Liga también de que ya sí o sí se va a comenzar este fin de semana, que ya no habrá más plazos, más postergaciones, y que desde la comisión de la Liga están dispuestos a que comience más allá de lo que tengan predeterminados los delegados. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede si se cumple con esta palabra y el comienzo. Recordemos que en las divisiones mayores la Liga tiene primera y reserva masculina y femenina, y cuatro categorías formativas, que son las que van a estar disputando el torneo los días sábados, son torneos que se van a disputar en forma de zona norte y zona sur para esta edición 2015. Maxi, ese resultado de la votación que me dijiste, 11 a 9, por ahí suena a una especie de quiebre, ¿puede estar pasando algo de esto dentro de la Liga? Sí, sí, hay equipos evidentemente que están más retrasados con la realización de los carnés, los carnés se realizan habitualmente, va todo el equipo de la Liga con la revisión médica y la gente que hace los carnés a realizarlo en los lugares, además tienen que abonar lo que corresponde al seguro que descubre todo el año, y bueno, muchas veces, bueno, lo que dicen, lo que se justifican los delegados es la problemática que tienen los padres, ¿no?, con esta fecha, con el comienzo de clase, pero bueno, ya estamos a más del mes y algo del comienzo de clase y sigue sin hacerse, ¿no?, con lo cual uno cree muchas veces que eso es más una justificación, más teniendo en cuenta, inclusive, las ayudas que han recibido muchos clubes de parte de los municipios, ¿no? ¿Puede afectar el cronograma mismo de partido, Maxi? Sí, la fecha en la que se va a jugar va a ser la fecha 1 en el fútbol de punilla, siempre poniéndole en este condicional, ¿no?, da la impresión de que, bueno, uno se ha acostumbrado a poner en condicional, está programada la fecha, está programada la fecha 1, que, como te decía, va a tener en la fecha, en la zona norte, va a tener 7 partidos que se van a estar disputando en esta edición, los equipos de esta zona, de cobertura, van a estar todos en la misma zona, estamos hablando del Atlético Capilla del Monte, estamos haciendo referencia al conjunto de... Mirá, lo tengo acá, la fecha 1, en la zona norte va a tener a San Roque, enfrentando a River, River va a debutar de visitante en San Roque, Enfie de Alema C recibirá independiente de Cosquín, Racing de Vallehermoso, en su estadio va a recibir al Atlético Capilla del Monte, Atlético La Falda va a hacer debutar del local, el centro 25 de mayo de la cumbre, Tiro Federal de Cosquín va a recibir a Villas Unidas de Villayarrino, y el campeón, el último campeón de la liga, el Esportivo Huerta Grande, va a recibir a Río Grande, en los parques que corresponden a esta zona norte, en la primera fecha, a disputarse este fin de semana 24 de abril.